Buenos días chicos, es un gusto volver a saludarlos y espero que estén bien, hayan casitas con mamita y con propito Vamos a hacer nuestra oración inicial para poder empezar nuestra clase Así que decimos, me lavo mis manitas con agua y con jamón Se las presento a Cristo con esta oración Señor Jesús, te damos gracias por este día tan maravilloso que nos han regalado Gracias por la vida, por la salud En esta mañana te queremos pedir por todos los enfermos, por todas esas personas que están en los hospitales Que tú puedas sanarlos y te pedimos también por todos los médicos que tú los curas y los guardes siempre y que nada malo les pueda pasar A nosotros ayúdanos a ser niños y niñas obedientes y a comportarnos bien cada día En el nombre de Jesús, amén Bueno chicos, y ahora para comenzar vamos a cantar Y esta es una canción, si ustedes ya se saben, entonces les voy a pedir que se pongan de pie Y vamos a cantar juntos ¡Pimpe! ¡Pimpe, te volvió! Uy, se está moviendo, mira Ah, hay puto de pie ¡Pimpe, te volvió! ¡Wooow! Mirando a revés con las cosas que yo creo Que muestran cuando, cuando nos mandó Nos regaló nuestro amor, nos regaló nuestro cuerpo Para la bala, eh, eh Salta, canta, mueve los manos para dos Usa tu cuerpo, muévete como un robot Salta, canta, mueve los manos para dos Usa tu cuerpo, muévete como un robot ¡Piper! ¡Vamos a verlo! ¡Un robot! ¡No! ¡Ya soy un robot! No hay nada mejor que estar cerquita de Dios Somos tus chicos y Él nos amó Nos regaló la vida, nos hizo para jugar Por eso quiero cantar, eh, eh Salta, canta, mueve tus manos para dos Usa tu cuerpo, muévete como un robot Salta, canta, mueve tus manos para dos Usa tu cuerpo, muévete como un robot Salta, canta, mueve tus manos para dos Usa tu cuerpo, muévete como un robot Salta, canta, mueve tus manos para dos Usa tu cuerpo, muévete como un robot Muy bien chicos, y vamos a continuar con nuestra clase del día de hoy de educación cristiana Como ustedes se recordarán, la semana pasada vimos la historia de Moisés Sabemos que todos los niños israelitas los querían matar por orden del faraón Y que la mamá de Moisés lo metió en una canasta Y lo fue a dejar al río para que Moisés se salvara Y él creció en el palacio con la princesa y el cuidado del faraón también Bueno, hoy vamos a continuar con la historia de Moisés Dice que Moisés cuando creció no le gustaba ver cómo los egipcios trataban a los israelitas Así que un día que estaba muy enojado, se enojó demasiado al ver cómo trataban a un israelita Y Moisés mató a un egipcio Así que Moisés tuvo que salir huyendo de Egipto Y se fue al desierto Cuando Moisés estaba ahí Dios le habló por medio de una zarza que estaba ardiendo Una zarza es un tipo de planta o árbol Que el Señor encendió y por medio de Moisés habló con Dios Y Dios le dijo que él era el elegido para rescatar a su tierra A Israel Moisés al principio no quería ir Pero entendió que era un llamado de Dios Así que se presentó con el faraón Y le dijeron que dejara a Israel que dejara libre de su pueblo Pero el faraón no quería hacerlo Y cada vez que Moisés llegaba con él El corazón del faraón se endurecía Así que Dios envió unas plagas al pueblo de Egipto Y cada vez que había una plaga El corazón del faraón se endurecía aún más Hubo entre las plagas que Dios mandó a Egipto Fue que convirtió el agua en sangre También mandó ranas Mandó moscas Y mandó granizo también Ustedes han visto algunas veces cuando acá llueve Y cae granizo que son unas pequeñas pulitas como de hielo Dios mandó eso a Egipto Pero eran mucho, mucho más grandes Bueno Y Dios Moisés seguía pidiéndole a Dios Que le ayudara para que El faraón Pudiera dejar Ir a los israelitas libres Pero el corazón del faraón Estaba muy duro Y no quería dejarlos ir Así que la última plaga Que el Señor mandó Fue que todos los hijos primogénitos Iban a morir Los hijos primogénitos Quiere decir que el primer hijo Iba a morir Así que Dios cumplió Y en ese momento El faraón dejó ir al pueblo de Dios A los israelitas Pero al pasar de tiempo Al pasar un poquito de tiempo El faraón se arrepintió de dejar ir a los israelitas Y mandó a traerlos Mandó a todo su ejército detrás de ellos Cuando iban para el pueblo de Israel Se encontraron con que había un mar Y Moisés Le habló a Dios Y Dios le dio el poder a Moisés De abrir El mar rojo Moisés extendió su vara En el nombre de Dios Y el mar se abrió Y se hizo un caminito en el mar Para que Moisés Y el pueblo israelita Pudieran cruzar Cuando ella había cruzado El pueblo israelita Y venía todo el ejército del faraón El mar se volvió a cerrar Y todo el ejército del faraón Murió Moisés le agradeció a Dios Haberlo dejado ir Pero Moisés Como muchos de nosotros Y los israelitas Como muchos de nosotros Reindigamos a veces De lo que nos está pasando No aceptamos Lo que nos está pasando Sin saber Que es la voluntad de Dios Y que es lo que Dios quiere Para nuestra vida Y nos está hablando Por medio de Él El pueblo Renegaba De que no tenía comida A pesar de que Dios Hizo descender Maná del cielo Y les dio agua Pero ellos ya estaban Aburridos De comer lo mismo Y ellos estaban Tan enojados Que el pueblo israelita Duró 40 años En llegar Hasta la tierra prometida Sin embargo Moisés Ya no pudo entrar A la tierra prometida Dios solo Lo dejó Volver la tierra prometida Desde una montaña Desde un lugar Muy alto Pero Él Ya no pudo entrar Y los israelitas La mayoría de los israelitas Ya no pudieron entrar Por haber renegado Y por ser Desobedientes Se tardaron 40 años Bueno Y esto nos deja Una enseñanza Mis amores Por ejemplo En lo que estamos pasando Ahorita Nosotros no debemos Renegar Nosotros no debemos De quejarnos Y decir que Que por qué Está pasando esto Dios sabe Lo que está haciendo Y Él también Va a curar Nuestra tierra Para mientras Nosotros debemos Disfrutar Este tiempo En familia Debemos disfrutar Que estamos Con papito Con mamita Y que podemos Estar en casa Con ellos Cosa que muchas veces No podemos hacer Porque ellos Trabajan Y ahorita que ellos No lo están haciendo Y están en casita Con nosotros Nosotros debemos Disfrutar Estos momentos Muy bien Mis amores Les encargo Que hagan Su hojita De trabajo Ustedes Las van a colorear Muy bonito Y para que Cuando regresemos Yo las voy a revisar Y ver que en realidad Ustedes Trabajaron Los quiero mucho Mis amores Y nos vemos En la próxima clase Y nos vemos Y nos vemos